Ven, atrévete a vivir Greenland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Greenland Casino, tierra de ganadores. Querido público, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en Kikis Café, afuera del Casino Greenland de Querétaro y estoy aquí con el ingeniero Rogelio Campos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Kikis, bienvenidos de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues muchas, muchas gracias por invitarnos nuevamente aquí con Kikis Café a este subespacio. Ya saben, aquí nos vamos a relajar, vamos a descansar. ¿Nos invitas para adentro? Adelante, vamos a ir. Ok, vámonos, vámonos. Adelante, vamos a ir. Bueno, aquí estamos en el Poker Room. Ya hemos estado varias veces aquí en esta área, pero hoy tenemos algo diferente preparado para ustedes. Vamos a tener una clase de antiestrés con el ingeniero Rogelio Campos, pero antes vamos a platicar un poco de las miniconsultas. Bien, excelentes. Estas miniconsultas las tenemos aquí en el Casino los días martes. Los días martes por la mañana en Jóvenes de los 50. Me encanta lo de los jóvenes, muy bien. Sí, muy bien. Y bueno, pues ¿cómo funciona? Vamos a explicarles un poquito esa dinámica para que se animan y vengan aquí al Casino Windland, en la Plaza Constituyentes, en Querétaro. ¿Qué es lo que ocupamos para una miniconsulta? ¿A ti no te he hecho miniconsulta? ¿Al rato te toca? No me ha tocado. Bueno, sí. Vamos a aprovechar este espacio. Para que la vea el público en televisión. Lo que necesitamos es la fecha de nacimiento. Préstamos tu fecha de nacimiento. Bueno. Es dos de octubre de mil novecientos sesenta y dos. Sesenta y dos. Muy bien. O sea, el señor Rogelio nació un día dos. Esto ya nos da un poco de información porque la miniconsulta consiste en numerología y por supuesto trabajar un poco con este juego de cartas. Nació un día dos del mes de octubre. Octubre. Y del año sesenta y dos. Tenemos un ocho por los dos dígitos que tenemos al final del año. Y tenemos un tres también por ahí. Van a estar preguntando de dónde viene el tres, ¿verdad? El tres viene del día más lo que es el dígito del mes. Y en este caso es un diez. Tenemos un uno, el cero, pues que no cuenta. Solo es uno. Entonces tenemos un dos y un uno es un tres. Y tenemos el mil novecientos sesenta y dos. Así es. Vamos a sumando el uno y el nueve que nos da un diez. Tenemos ya un trece más un ocho que viene del sesenta y dos y nos da un veintiuno. ¿Correcto? Bonito número. Las matemáticas no faltaron nada. Sí, efectivamente es un buen número, Rogelio. O sea, porque yo creo que a lo que tú te dedicas encaja perfectamente bien con esa numerología. Se necesita mucha creatividad, mucha flexibilidad y sobre todo tolerancia en ese trabajo. Es increíble, ¿verdad todo eso? Sí, todo eso se necesita porque también esa sensibilidad un poquito para entender el público, enfocarse al público. Yo diría que esa numerología va muy bien. Va bene bene. Muy bien. Es verdad todo eso. Muy bien. Obviamente en un estudio completo de numerología vemos más cosas. ¿En qué consta un estudio completo? Un estudio completo, por ejemplo, si tenemos aquí el logotipo Windland, habrá que ver cómo está registrado, si es Windland Casino, Windland Querétaro o si solamente es Windland. Eso ya me lo dirían ustedes. Tomamos la fecha en la cual se abrió ese sitio. Tomamos el nombre más la ubicación, o sea que sería Plaza Constituyentes y si tiene un número especial exterior o interior, ese lo ocupamos también, más tus datos que son tu nombre completo, así es, yo hago cálculos con eso. Por eso para un estudio completo y para decirles si el nombre es próspero, si la persona o los dos o tres o cinco personas que dirigen ese espacio funcionan bien juntos, yo necesito cinco días para hacer ese cálculo, porque son muchos cálculos. ¡Qué interesante! Entonces, cada letra de los nombres, de tu nombre, del nombre del establecimiento, tienen un valor, ¿sí? Y se hacen diferentes cálculos para cada una de las personas, para el nombre, para la dirección y muchas veces, aunque no lo crean, es necesario que le hacemos una pequeña trampa al domicilio o al nombre. Les voy a platicar de la tacita de café healing. ¿Cuál sería? Ustedes se acuerdan que la tacita de café nació como tacita de café y mi nombre es Kirsten Kremer. Sin embargo, esto es un poco difícil para pronunciar, entonces había que hacer un ajuste, ¿sí? Yo les menciono este ejemplo para que puedan ver qué hicimos para que funcionamos mejor. ¿Cuál es la trampa? Bueno, tuvimos que poner un nombre que todavía estaba apegado a lo que soy, lo que soy realmente y ver si hacemos ese cambio, somos prósperos con la tacita de café. Y entonces, el apodo mío, el apodo mundial para Kirsten, Cristina, Cristina, Ann-Kristin es Kiki, ese es un apodo mundial. Es correcto. Pero entonces, estamos en Querétaro, les encanta agregar una S a las palabras. Kikis. Es chuchis, cookies, lilis. Sí, es verdad. Entonces, agregamos la S y de Kremer, del apellido, hicimos de la crem. Ok. Fueron muchas opciones, creo que en aquel tiempo para que encontrábamos la combinación perfecta, hicimos como 50 diferentes combinaciones. Y no daba. Y daba ya una buena numerología al nombre, pero ¿qué creen? Que ya no encajaba con el negocio. Así es que tacita de café se convirtió hace como dos años en tacita de café healing. Le agregaste healing. La palabra healing. Así es. ¿Y por qué en inglés? Porque en español no daba la numerología que necesitábamos. Tampoco en alemán, también ahí teníamos como 20 opciones diferentes y la palabra que encajaba y que no era tan complicado también, porque hay que considerar que hay gente que no habla inglés. Correcto. Entonces, tiene que ser una palabra que es fácil de entender, que de alguna forma se puede pronunciar. Pronunciar, conocida. Y que la numerología encaja. Y ahí nació la tacita de café healing. Eso es una historia, ¿no? Es una historia. Entonces, ¿realmente lo que haces aquí los martes sí es una miniconsulta en realidad? Es una miniconsulta porque no puedo, por supuesto, para cada uno hacer esto así, ¿no? Porque son muchos cálculos, ¿sí? Y esto es algo que es pesado porque hay que hacer las tablas, hay que hacer los cálculos, después compararlo. Y obviamente no dejar el cliente a medias, porque ¿qué tal si yo hago tu numerología y te digo, oye, no, pues, ¿sabes qué? Vinland no más, ¿no? No, no. Ese va a llamar, no sé, el trébol o no sé, algo así porque tiene ya un trébol aquí. Déjame decirte que los colores que eligieron aquí por parte del Penchuy, felicidades porque son muy buenos colores. Son muy prósperos esos colores. Dorado, verde, medio guindo, rojo, amarillo. Así es, o sea, el fondo así están contemplando todos los aspectos que son fuego, que son agua, que son tierra. Es muy bueno lo que hicieron aquí. Oye, qué interesante porque nosotros del lado, pues, operativo, nunca vemos nada de eso. Simplemente, ah, sí, está bonito, ya, pónganlo. No, pero es que muchas veces se preguntan, a lo mejor el primer año puede funcionar muy bien un negocio o también no funciona. Ok. Que la gente está ahí 12, 13, 15 horas porque a veces la gente no tiene horario, ¿no? Así es. No tiene un negocio propio y están ahí y piensan, no es posible, estoy todo el día trabajando ahí y a veces son pequeñas cosas. ¿Cómo es? Que no funcionan. Pero adicional tienes que trabajar, ¿verdad? No nomás porque todo eso está correcto. Pero tienes que atraer la clientela. Porque me imagino que hay clientes que te dicen, oye, tú me dijiste y yo aquí estoy sentado y no pasa nada. Sí, eso también puede pasar, pero no, sí, trabajar, sí, o sea, creo que. Pero son cosas que ayudan, ¿no? Así es. O sea, que todo fluya con mayor armonía. Sí, así es. O sea, eso es para que fluya sobre todo cuando son negocios que tienen que atraer a clientes. Clientes. Sí. Porque puede ser que tú eres una persona muy estudiado, con mucha experiencia y que tu lugar es hermoso, pero nada más el letrero no atrae. Fíjate que me han hecho la observación aquí en el casino mucho del color rojo, que no es adecuado para el casino. Claro que sí. Me lo han dicho, que tiene demasiado rojo. Pues yo diría, si tú me permites, por parte del Feng Shui, yo lo veo bien. Correcto. Porque veo que también el tapete, o sea, la alfombra, perdón, tiene esta combinación de colores. O sea, siempre tienes un tono oscuro, ¿sí? Tienes el tono del fuego para animar a la gente, ¿sí? Pero también el color amarillo dorado, o sea, esos son tonos realmente de prosperidad. Y por ejemplo, Kikis, ya abusando que estamos aquí, si uno decide cambiar la alfombra, por decir algo, y no se fija, y dices, bueno, le voy a poner una amarilla porque me gusta, o porque le queda, ¿eso puede afectar a la buena energía del lugar o algo? Sí, podría ser, pero si no es una remodelación completa, completa, es mínimo lo que afecta, ¿sí? Y lo que estaba ahorita viendo es que si con el compás me permites ver qué ubicación tiene esa sala, porque estoy viendo que tienes aquí un acabado como tipo madera, ¿no? ¿Es madera o es triplay? Es madera. Es madera. Ok, para ver si, qué dirección nos da aquí. Porque bueno, también la latitud y la longitud son números, al final de cuentas. Así es, o sea, en el Feng Shui para que se haga un lugar muy próspero, un lugar que es armónico, donde fluye la paz y la prosperidad, sobre todo aquí en el casino, obviamente es muy importante la ubicación, el ángulo, porque hay ángulos que no son prósperos. Vamos a ver, mira, tu ubicación está perfecta, es el noreste, esa es una ubicación muy próspera. Para este tipo de negocio. Para este tipo de negocio. No es la misma para todos. El norte y el noreste son lugares muy prósperos, ¿sí? Pero obviamente depende qué es lo que haces. Por eso Monterrey les va tan bien, ¿verdad? Sí, pues está hacia el norte, ¿no? Sí. O sea, eso está muy bien y tienes la caja exactamente en el suroeste, ¿sí? Porque tu recepción con la caja está en el suroeste, pues yo diría que vas muy bien. Qué interesante, ¿eh? Así es esto, ¿cómo ves? Genial. No, pues entonces ya saben que me pueden contactar por una consulta, por una mini consulta aquí en el casino, ¿todos los martes es esto? Los martes por la mañana. De 10 a 1. Hasta las 1 o 2. Obviamente no es tan completo como lo estuvimos platicando ahorita, pero si necesitan algo así para su negocio o para su casa también, con todo gusto me pueden contactar, hacemos una cita, necesitamos sus planos, eso sí, con las direcciones, ¿no? Eso es muy importante. Veo que hablas de varias cosas, ¿no? Numerología, Feng Shui y otras cosas. Eso influye. ¿Se combina? Se combina. Porque si tu lugar, tu casino Vintland tiene un número que a lo mejor el número, la suma del número no es próspero con todo lo demás que ya vimos, a lo mejor le podremos hacer una pequeña bonificación. Los colores también, ¿no? Los colores, pero en este caso yo diría que a lo mejor le ponemos una A o una B o una C o algo le hacemos o le pones por dentro un número. Ya después te platico ese truco. Qué interesante, buen truco. Qué importante, ¿no? Porque realmente uno hace las cosas sin saber porque le gustan o porque cree o porque lo que sea y vean todo lo que hay detrás, ¿no? Hay muchas cosas detrás. De un logotipo, de un nombre, ¿no? Así es. Pues vamos a un corte y seguimos para la clase de antiestrés con el juego de cajas Lennomat a la mexicana. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, ¡gana! Winland Casino, tierra de ganadores. Amigos, los esperamos todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche en Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva, con el análisis de la Liga MX, el fútbol internacional y todo lo más apasionante del mundo del deporte. Aquí, por Visión 10 Televisión. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias, con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. Valores Recoletos, un programa de valores humanos y cristianos, con noticias, cápsulas agustinianas y entrevistas amenas y humanas. Valores Recoletos, todos los lunes a las 6 de la tarde, por Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. De las palabras a los hechos. Un análisis abierto de los temas que marcan el rumbo de las ciudades y los países. El programa en donde las opiniones se encuentran. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. De las palabras a los hechos. Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. Amigos, no tengo mucho tiempo, pero tengo que decirles que no se pierdan Visión Geek todos los martes a las 6 de la tarde, por Visión 10 Televisión. Está increíble. Hay videojuegos, cine, televisión, reseñas, invitados, sorpresas. Véanlo. Visión Geek martes a las 6 de la tarde. Adiós. Visión 10 Televisión. Amigos, los esperamos todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche en Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva, con el análisis de la Liga MX, el fútbol internacional y todo lo más apasionante del mundo del deporte. Aquí, por Visión 10 Televisión. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias, con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, ¡gana! Winland Casino, tierra de ganadores. Aquí estamos nuevamente, querido público, y hoy estamos dando una clase de antiestrés. El ingeniero Rogelio Campos se prestó para esta clase y nos invitó a la mesa de Black Jack. Muy bien, la primera vez que voy a dar una clase de antiestrés en una mesa de Black Jack. Tenemos un nuevo juego, como debe ser, Lennon Mad a la Mexicana. Los acuerdo que lo pueden bajar también como una aplicación en iTunes por el momento. Y le pido que por favor lo barajea. Claro que sí. De tal forma de que queden las espaldas afuera y así siete veces, por favor. Mientras les platico que estas clases de antiestrés las tenemos en la tacita de café healing y pueden ser realmente de diferentes cosas. Ya sea que ustedes no me indican nada y yo les preparo una clase de verdad, de sorpresa, o que sea una clase de Lennon Mad a la Mexicana, una clase de pintura o de cocina, porque también horneamos por ahí, seguramente ya han visto algunas recetas. Tú también has visto, ¿no? Eso de las recetas. Yo he visto unas recetas muy interesantes. Ah, muy bien, muy bien. Muy diferentes a Lennon Mad a la Mexicana. Sí, ¿verdad? Muy bien. Lo que no he hecho es probarlas. Ah, bueno, pues ya. La siguiente vez vemos, nos invitas aquí a tu cocina del casino y hacemos algo. Esa no es una mala idea, ¿verdad? Es una linda cocina también. Muy bien. Esa no es lo que necesitas. Ya ves, aquí unas nuevas ideas. Muy bien. Bueno, el señor Rogelio está barajeando este juego de cartas siete veces, ¿sí? Ese es un número muy importante. Ese número siete es lo completo, es una unión, ¿sí? Por eso es siete veces, ¿ok? Uno dice que el siete de la suerte y esto y lo otro, pero realmente yo creo que muy poca gente sabe por qué, ¿no? Sí, realmente no es por la suerte, porque cada quien, fíjate, hablando de las fechas de nacimiento, cada quien tiene su número de suerte, ¿sí? Y también por el Feng Shui, ¿sí? Desde el Feng Shui yo calculo tu número Kua y ahí yo sé cuál es tu número de suerte, ¿sí? Y ese número de suerte lo debes de seleccionar. Lo puedes utilizar porque hay números de suerte para lo que es tu amor o lo que es tu vida profesional, igual como los colores, ¿ok? Interesante todo esto, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hacer algo especial porque ya le hicimos parte de la mini consulta. Y aquí tenemos barajeado este mazo y lo primero que podríamos hacer es tomar las primeras nueve cartas de este mazo y vamos a ver qué hay. Bueno, ponemos la primera en medio y vamos a poner alrededor ocho cartas. Ok. Sí. Así. Esa es una tirada que tú puedes hacer, de hecho, todos los días, todas las mañanas. Voltea la primera que está en el centro, por favor. Claro. Muy bien, la vamos a poner en ubicación derecha porque en este juego de cartas no se leen las cartas al revés. Incluso yo soy una persona que no leo las cartas de cabeza. De cabeza. ¿Sí? Porque todas las cartas tienen cosas buenas o malas. Inclusive, a diferencia de otras cartas, estas solo tienen un lado, ¿verdad? Porque muchas traen como el número acá y acá. Así es. En este juego de cartas es muy fácil de aprender. Por eso les damos esas clases, esa facilidad. Y también la aplicación porque no hay mayor ciencia. No tengo que saber otras cosas, ¿sí? O como por ejemplo la numerología no la tengo que saber para leer esto. Esa es una torre, la carta de la torre. Diría yo que tú estás en plena fase de cambios. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ponerlas así para que la cámara las pueda observar. Tienes cambios tanto en tu vida personal. ¿Cuál es la personal? Ese es el lado personal. Y también tienes cambios en tu vida profesional. ¿Sí? Entonces, tenemos la carta del corazón. Una carta muy hermosa aquí. Y tenemos una de las cartas de suerte. Este juego de cartas, Rogelio, tiene dos cartas de suerte. Uno es el dos y la mayor suerte es el nueve. El nueve. Ok. Y aquí tenemos el dos. Quiere decir que hay algunas reestructuraciones definitivamente en cuestiones personales. Podrían tener que ver con la relación, si es que estás casado o si estás con una pareja. Y las cosas fluyen, pero podrían ser mejor. Ok. ¿Cómo le hacemos para que sean mejor? Bueno, pues vamos a ver qué más nos revelan esas cartas. Claro. Vamos a ver. Arriba hay un tema muy importante, muy actual, que tiene que ver con los cambios que estamos viendo aquí. Y también tienen que ver con los cambios con tu salud. Vimos tu fecha de nacimiento, eres Libra. Libra. Sí. Fíjate que tengo preparados los horóscopos para el día de mañana y Libra, por ejemplo, es un signo que ahorita podría tener muchas salidas, idas, venidas, viajes, cortos o largos también. Y para una vida de tanta actividad es muy importante que cuidan sus horarios de comida y de descanso. Paréntesis. Es verdad, empiezo a viajar mucho y además me enfermé. Me dio gastritis por no comer. Bueno. Es cierto. Aquí está. También hay que ver algo de tu presión de sangre, yo diría que hay que a lo mejor hacer. Bajarla porque siempre ando alterado. Muy bien. A lo mejor un poco menos de café, un poco más de té verde. Ok. Y si vemos esta combinación de números aquí, que tú también podrías hacer si en algún momento quieres saber un poco más de numerología, lo que puedes hacer es sumar las cartas. Tenemos el 24 y el 19, es un 34, es un 45, un 46, definitivamente lo que tiene que ver con tus emociones, con lo que te gusta, con lo que te gusta hacer, tanto profesionalmente como personalmente, tú tienes muchos cambios. Ok. Y vamos a ver, tenemos esta carta aquí. Tenemos la estabilidad y tenemos una transmutación en cuestión profesional muy marcada. Aquí hay algo que podría ser un negocio pequeño, pero también hay algo aquí que tiene que ver con tu vida personal. Y a lo mejor no es muy prudente revelarlo aquí, lo que veo aquí, pero lo podría platicar después de este vlog. Yo diría. Corté. Muy bien, aquí tenemos, fíjate que efectivamente tenemos todavía un poco de tiempo para completar esa jugada. Tú dirás un ratón, los ratones como que no tienen muy buena fama normalmente, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hay algo que te inquieta, hay algo que te trae un poco así como que preocupado o, sí, un poco inestable. Pues sí, ante tanto cambio. Sí es, así es. Y esto hace que tu equilibrio está un poco desbalanceado, así que con esa luna llena que tenemos mañana, yo diría más té, más ensaladas. Menos carne roja, menos café, y si puedes caminar un par de vueltas. Bueno. Ok. Muy bien, esta es una tirada muy fácil, como ven. Si tienen dudas acerca de las cartas que significan, los invito a que bajen la aplicación. Ahí picando encima de cada carta viene una breve explicación. La otra opción es que si quieren adquirir un juego de cartas para trabajar con eso o aprenderlo, me pueden contactar en el Facebook, en Kikis de la Crenchat. Y voy a proporcionarles, por supuesto, con todo gusto en cuanto se entrega el juego de cartas, la lista con las palabras claves. Claves y significados. Muy bien, pues este juego es tuyo, te lo puedes llevar. Gracias. Y pues ya sabes, me contactas para cualquier duda que se puede presentar. Y muchísimas gracias por prestarte a esta clase de anti-estrés. Muchas gracias, muy interesante y verdadero además. Muy bien. Vamos a ver qué era eso que no se podía decir. Muy bien, muy bien. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias. Con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. Amigos, los esperamos todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche en Ultrasport. Lo más fresco de la información deportiva, con el análisis de la Liga MX, el fútbol internacional y todo lo más apasionante del mundo del deporte. Aquí, por Visión 10 Televisión. Por Querétaro Escobedo, mi bello San Juan del Río. Visión 10 Televisión. Valores Recoletos, un programa de valores humanos y cristianos con noticias, cápsulas augustinianas y entrevistas amenas y humanas. Valores Recoletos, todos los lunes a las 6 de la tarde. Por Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. Amigos, no tengo mucho tiempo, pero tengo que decirles que no se pierdan Visión Geek todos los martes a las 6 de la tarde por Visión 10 Televisión. Está increíble, hay videojuegos, cine, televisión, reseñas, invitados, sorpresas. Véanlo, Visión Geek martes a las 6 de la tarde. Adiós. Visión 10 Televisión. Dale Gallos. Dale Gallos. La pasión se vive fuera de la cancha en Dale Gallos. Un programa hecho por aficionados para aficionados. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. De las palabras a los hechos. Un análisis abierto de los temas que marcan el rumbo de las ciudades y los países. El programa en donde las opiniones se encuentran. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. De las palabras a los hechos. Visión 10 Televisión. Ven, atrévete a vivir Wynland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Wynland Casino, tierra de ganadores. Muy bien, aquí empezamos un nuevo mes. Hermosísimo el mes de junio y con muchos acontecimientos también en el clima astrológico. Ya saben que a mí me encanta hacer una cortina de clima astrológico. Y tengo un poquito preparado de eso junto con los foroscopos para ustedes, por supuesto. El nuevo mes de junio inició exactamente con una luna llena en el signo de fuego sagitario. Y lo más interesante de este mes son dos otras cosas. Ustedes me darán la razón porque sé que muchos de ustedes van a estar muy, muy felices de que ya no va a estar el planeta de la comunicación, de los transportes, de todo lo que son los aparatos electrónicos, ya no va a estar retrogado. No, ya va a regresar a su tránsito habitual el día 11 de junio. Muchas cosas que estuvieron atorados ahora sí van a fluir a la perfección. Y también todos esos contratos que no firmaron, que se estuvieron esperando, las compras grandes, las inversiones grandes, ahora sí manos a la obra. Vamos a ver qué más tenemos. El día 21 de junio inicia verano. Yo soy un fan del verano. Yo literalmente parezco una larga tija. Y pues estoy muy contenta compartir eso con ustedes. Y vamos a ver Aries. ¿Qué tenemos para Aries en esta semana? Creatividad, inspiración, dinámica, confianza en tus proyectos, flexibilidad. Son solo algunas palabras claves de los que tiene esta luna llena, que tenemos el 2 de junio, preparado para ti. Sin embargo, no hay prisa, no hay prisa en la toma de decisiones. Lo acaba de mencionar, tómalo mucho en cuenta. Y por supuesto que las comunicaciones siguen siendo muy, muy importantes. Por parte de tu vida amorosa, florece. El signo de Tauro. El signo de Tauro. Para ti tenemos, no serás ante la presión de alguna persona cercana a ti o de un compañero de trabajo. Es muy, muy importante que mantienes tu esencia, que estés muy convencido de tu plan, de tu idea y sobre todo de tus cuestiones morales. Tú lo estás haciendo muy bien y si sigues actuando con honestidad y de forma perseverante, tus superiores, tus socios, tus colegas te darán la razón y te apoyarán en todo momento. Cáncer. Con esta luna llena en Sagitario, nuevas ilusiones están en el aire, se abren muchas oportunidades para ti y no necesariamente solo en el amor, también en cuestión profesional. ¿Será que abres una pequeña tienda, un negocio, una tienda en línea, una página web o también podrías estar relacionado con algo de un viaje, una capacitación en el extranjero? Lo vas a disfrutar al máximo, así que avanza por favor, sin miedo. Géminis, recibirás ayuda de los planetas para solucionar un problema bastante delicado en tus cuatro paredes, un tema doméstico. Sin que te das cuenta, ese tema de alguna forma ha estado robando tu tranquilidad. Si otros familiares o personas cercanas a ti se quieren entrometer en ese tema, no lo permites porque realmente es un tema entre tú y tu pareja, respira hondo y toma ese toro por los cuernos. Leo, esta luna llena trae para ti el reconocimiento que buscabas. Uno de tus jefes, de tus superiores, van a estar evaluando muy positivamente todo este esfuerzo que has hecho últimamente. De este modo tendrás la prueba de que tenías la razón completa y que persistencia y consistencia finalmente son las palabras claves en tu trabajo. Por otra parte, te rodea el amor con una fresca actitud. Disfruta. Si tienes que viajar, Libra, este es tu momento. Esta es una semana fabulosa, aunque muchas veces he dicho que es Mercurio, retrogado, pero esto no significa que no viajamos. Esta luna llena da un enfoque especial a todo eso, lo que son tus excursiones o viajes de negocio. Lo vas a pasar muy bien, solo sea muy prudente con tu alimentación. Me estoy recordando de la entrevista con el ingeniero Rogelio, que por cierto es Libra. Espero que nos está escuchando con estos horoscopos, donde dije que hay que cuidar la alimentación y las horas de descanso. Cuando tienes mucho estrés, tiendes a comer en la calle o comida chatarra. Nada saludable, por cierto. Escorpión, tu vida afectiva se reavivirá hoy y disfrutarás de momentos de gran pasión amorosa que encenderán el fuego que había sido apagado. No es así, ya te darás cuenta. Se trata de una nueva oportunidad de mantener la que es una de las relaciones más importantes de tu vida. Por otra parte, se abre una oportunidad muy atractiva a nivel profesional. Analiza bien y no compartes tus ideas creativas con nadie antes de estar 100% seguro que es. Eso es lo que tú quieres hacer. Sagitario, si hoy tienes que salir de viaje, asegúrate bien que dejes tu casa perfectamente cerrada y que también todas esas llaves de agua y de gas estén bien cerradas. La luna llena para ti impulsa todo tu interés de viajar, de vivir alguna aventura. Muy bien, el amor te rodea también con paso gigantesco. Si eres soltero, no rechazas esas invitaciones que se presentan. Capricornio, capricornio, escucha tu interior antes de actuar de un modo u otro en relación a un tema que tiene que ver con una herencia o una sucesión. El movimiento de dinero que se dará es próximo, pero la impaciencia de algunas personas podrían obstaculizar las cosas. Así que respira hondo y cuenta hasta 10. Acuario, la calma y tranquilidad serán las protagonistas del día. Te sentirás muy a gusto con los demás, pero sobre todo contigo mismo. Disfruta de esta sensación de paz y que tal vez se evapore al caer la tarde debido a una llamada telefónica bastante inoportuna. Respira hondo, cuenta hasta 10, dé una vuelta por la manzana y no tomes decisiones apresuradas. Piscis, la luna llena trae cambios favorables en un tema delicado relacionado con tu vida profesional. Ciertos enfrentamientos y discusiones en el trabajo se suavizarán. Estarás muy contento por eso. Los causas para el diálogo serreno se abrirán gracias al esfuerzo de las partes implicadas. Finalmente habrá entendimiento. Si en próximos días ves algo indicado de que la cosa pudiera complicarse nuevamente, no te prestas a eso. No entras en este círculo vicioso, no dudes más y ahora sí, concerta esta cita con tu jefe. Querido público, estos son los horoscopos para esta semana. Les mando muchos rayos de sol lleno de reiki, muchas bendiciones y ya saben, continuamos con Kikis Café. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. Amigos, los esperamos todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche en Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva, con el análisis de la Liga MX, el fútbol internacional y todo lo más apasionante del mundo del deporte. Aquí, por Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión. Visión 10 Televisión Amigos, no tengo mucho tiempo, pero tengo que decirles que no se pierdan Visión Geek todos los martes a las 6 de la tarde por Visión 10 Televisión. Está increíble, hay videojuegos, cine, televisión, reseñas, invitados, sorpresas. Véanlo, Visión Geek martes a las 6 de la tarde. Adiós. Amigos, los esperamos todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche en Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva, con el análisis de la Liga MX, el fútbol internacional y todo lo más apasionante del mundo del deporte. Aquí, por Visión 10 Televisión. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias, con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. Muy bien, querido público. Bueno, estamos en el mes de junio. A mí, la verdad, me encanta el mes de junio. Ya les he dicho que me encanta el calor. Y todo lo que sucede en este mes, astrológicamente hablando, es sumamente fabuloso. Me darán la razón. Estoy casi 100% segura. Porque, bueno, pues el mes inicia, el día 2, con una luna llena en un signo de fuego. Esto es un muy atractivo impulso. Da un enfoque a muchas personas, tanto en cuestión de amor como en cuestión profesional. Y, pues, tenemos también ese acontecimiento de que el planeta de la comunicación finalmente deja ese tránsito lento, ese tránsito retrogrado. Y, no, por último, tenemos el inicio de la temporada de verano, lo cual es fabuloso. Ya sacan ese bikini, váyanlo desempolvando. Hagan esa dieta para quitar esas llantitas, porque no queremos salvavidas en la playa. Y, pues, ya, no se diga más. Pronto serán vacaciones de verano. Y vamos a ver, yo les tengo preparado una pequeña cápsula con algunos tips, incluso con todo lo que sucede astrológicamente en esta semana. Y estoy segura que eso les puede servir muchísimo. Aparte, les quiero decir un pequeño detalle extra. La numerología, curiosamente, estamos iniciando un nuevo mes y una nueva semana con un número 6. El lunes, que es el primero de junio, la numerología del día es un 6. Y cuando empezamos un mes así, a mí me da mucha armonía, me da mucha paz. Y yo creo que a todos ustedes también de alguna forma, porque normalmente corremos de una cita a la otra cita. Está la agenda sumamente apretada. Y todo lo que son amistades, lo que es familia, que son los hijos, también pasan a segundo y a veces, desgraciadamente, a tercer plano. Y con un número 6, con esa energía de armonía, de concentrarme en la gente que me quiere, que me aprecia, que debo también tener tiempo para ellos, yo creo que toda esa semana tiene un toque muy, muy diferente. La luna llena, que es del 2 de junio, esta sucede con una numerología 7. Sagitario es un signo que le gustan todas esas cuestiones mundiales, esas cuestiones de temas filosóficas, etc. Y con esa numerología yo no duro que muchos de nosotros vamos a estar en la computadora o en la biblioteca investigando algunas informaciones que necesitamos, algunos datos que ocupamos para todos esos proyectos que queremos poner en práctica a partir del 11 de junio. Pero bueno, pues hasta aquí yo los dejo ahorita con la cápsula que tengo preparada. El día 5 de junio, el planeta de la belleza y del amor, Venus, entra al signo de Leo y se quedará ahí hasta el día 18 de julio. Sin duda, esto promete ser todavía un resto de primavera y por supuesto de verano muy enfocado al amor. Riquísimo porque Venus en Leo hace que estamos abiertos y que estamos listos para mostrar a esa persona que nos interesa tanto, que nos importa tanto cuánto los queremos, cuánto la queremos y que queremos estar con ella o con él. Otro acontecimiento muy importante en este mes de junio es sin duda que finalmente este planeta de la comunicación, Mercurio, inicia su tránsito directo el día 11 de junio, después de haber estado en un tránsito lento, en el tránsito retrogrado desde mayo 18. Ahora que Mercurio está regresando a su tránsito habitual, créanme las comunicaciones, las comunicaciones que se salieron un poco de los carriles, los malentendidos, todo eso, se va a poder resolver, será realmente un gran alivio. Y agregando a eso, de que Mercurio inicia su tránsito directo, tenemos una luna nueva, precisamente cinco días después de que esto sucede, que será el día 16 de junio. Es una luna nueva también muy importante, acuérdense que las lunas nuevas son para decretar qué es lo que quiero cambiar, lo que quiero mejorar, lo que quiero reestructurar. Y sin duda, con una cercanía muy cerca al planeta Marte, todos los temas que tienen que ver con las comunicaciones, el network, el contrato que tanto ha esperado, las cláusulas que no pude arreglar. Si quiero lanzar una nueva web page, un blog, pues manos a la obra, no se esperen más, porque este mes de junio es literalmente enfocado a todo lo que son negociaciones, lo que son ventas, contratos, proyectos, comunicaciones. Y lo que muchos hemos angelado finalmente sucede, el día 21 de junio iniciamos el verano. Bueno, así es, vienen las vacaciones y es una temporada que promete ser muy, muy agradable porque hay un ángulo muy armónico entre los planetas Júpiter y Urano que van a ofrecer algo especial y algo de mucha suerte para cada uno de nosotros y obviamente para cada uno algo diferente. Así que disfrutan al máximo este mes de junio y el verano que comienza junto con este evento. Finalmente, el planeta de las batallas, de las luchas, de estas opiniones muy, muy marcadas, el planeta Marte, inicia su tránsito en cáncer el día 24 de junio y ahí se quedará hasta el día 8 de agosto. Con esta combinación de Marte en junio, puede ser que nos vamos a enfocar mucho a lo que es la familia y si alguien se quiere meter con la familia, pues es muy probable que uno que otro va a sacar las uñas para defender precisamente lo que es suyo. Sin embargo, en vez de estar atacando directamente, o sea, piensan dos, tres veces y trazan una estrategia especial, porque esto a lo largo les dará mucho más beneficio. Así que les deseo a todos ustedes un mes con mucha paz, con mucha armonía y sobre todo con mucho amor y éxito en sus vidas personales y profesionales. ¡Regresamos a Kikis Café! Ya llegamos al fin de Kikis Café nuevamente. Hubo muchas cosas nuevas, un mes nuevo, un clima astrológico fabuloso, la entrevista con el ingeniero Rogelio Campos, más la clase de antiestrés muy reveladora. Ya saben que me pueden contactar en Facebook en Kikis de la Creme Chat, también pueden leer mi blog, que es Kikisdelacreme.com, twittear conmigo en arroba Kikisdelacreme o simplemente hacer una cita con nosotros en Chacita de Café Healing, el teléfono en Querétaro es 442-212-7023. Y bueno pues, no podemos cambiar la dirección del viento. No lo podemos guiar, pero lo que sí podemos cambiar es la dirección de las velas. Con esta frase los dejo el día de hoy. Hasta la próxima vez. Chus, chus. Chus, chus. Ven, atrévete a vivir Wynland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Wynland Casino, tierra de ganadores.